¡Hola! ¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy es el primer vídeo regresando de la exploración. Hoy es lunes, regresamos el domingo, así que yo luego me puse a grabar. Disculpen si me ven de qué ojeras o la cara, sí, de verdad estamos súper, súper cansados. Yo ahorita lo que pasa es que tengo que salir otra vez de la ciudad porque tengo que ir al dentista mañana, es mi cita por la mañana, entonces tengo que viajar ya. Y es por eso que me arreglé, aproveché para grabar, pero tienen que esperar la exploración. Por ahí les puse algunas cosillas, algunos spoilers, si se puede decir, en Instagram y en TikTok. Y si quieren ir a checar, pueden pasar a ver. Pero el vídeo bien editado, el vídeo profesional va a estar subido en unos cuantos días más, yo les voy a estar avisando. Pero por lo pronto, si no pueden esperar más, pueden ir a Instagram o TikTok porque ahí les voy a estar subiendo una que otra cosita. Pero bueno, el día de hoy les traigo otro caso muy raro. Este también se los puse en TikTok y se hizo medio viral de hecho, pero se los quiero pasar por aquí también. Porque ahorita que chequé la publicación original de donde se hizo esta historia, estoy viendo que también está tomando como mucha fuerza por la naturaleza de la historia. Y yo sé que muchas personas que me siguen en TikTok no están por acá o viceversa, ¿verdad? De que me siguen por aquí y no están allá porque no usan TikTok. No les gusta lo que sea, por eso es que se los vengo a traer y de verdad vale 100% la pena. Así que bueno, fantasmitas, solamente les quería decir eso, lo de la exploración estuvo de locos, la verdad estuvo súper padre. Grabamos un montón, nos cansamos un montón, de verdad, yo tengo como dos días que no he dormido bien. Después de regresar allá me enfermé, no sé si tenga que ver con lo mismo. Ya saben lo que les enseñé por historias, de que vean el rasguñazo que me aventé y no sé cómo, ni dónde, ni qué pasó. Pero bueno, entonces les digo, esperen la exploración, de verdad estoy súper, súper contenta y espero que les guste mucho. Siento que les va a gustar mucho, pasaron muchas cosas, vimos muchas cosas también. Así que, pues ya estamos de este lado, un poco desvelados. Bueno, yo por lo menos sí me siento así, no, de verdad, yo me siento cansadísima lo que le sigue. Pero bueno, vámonos adelante con lo que es este caso y seguimos platicando por Instagram y demás sobre la exploración. Ahora sí, vámonos directo con este video. Una chica llamada... nos escribe los entes que viven en su casa y de verdad es una historia bien interesante. Primero da miedo, luego así como que lástima, luego más miedo y acaba en que pues tenemos mucho miedo. Así que, ¿qué les parece si vemos de qué se trata primero esto? Dice que un día, básicamente su hermana soño, tuvo una pesadilla más bien, sí, porque no era un sueño así normal. Tuvo una pesadilla. En esa pesadilla estaba soñando con una criatura, así súper fea, súper rara, que nunca había visto, pero pues que le causaba miedo, ¿verdad? Su hermana se da cuenta de que la está soñando y ¿qué hace? Pues como que intenta despertarse. ¿Pero qué creen? Da así como que una vuelta inesperada aquí el sueño. Porque esta criatura le dice, ¿tú crees que me puedes controlar? Cuando le dice eso, su hermana es incapaz de poderse despertar. O sea, realmente se lo estaba diciendo. Yo creo que esta criatura ya sabía que ella sabía que estaba soñando o que lo estaba viendo en una pesadilla. Pero le dijo, ¿tú crees que me puedes controlar? Y cuando le dijo esto, ya no pudo despertarse. Hasta que la criatura como que se le echa encima en el sueño, ahí fue donde ella pues reacciona, despierta. Lo primero que hace es tomar un papel y una pluma y se pone a dibujar la criatura que vio. ¿Qué es lo que les voy a estar enseñando aquí? En TikTok mucha gente me puso así de que ¿por qué pones tanto tiempo la imagen de la criatura? Porque está muy fea y sí tengo... Tienen razón. Tengo razón. Bueno, sí, ustedes tienen razón. Sí, está medio fea. Si te quedas viendo los ojos directamente, sí es así como... Uy, ok. Sí, está medio creepy estarlo viendo tanto rato. Pero bueno, el caso es que... Pues ya, así quedó como que la pesadilla, ¿verdad? Ahora, metiéndolos un poco más en contexto. Ellos viven como en su casa familiar, ¿no? Está muy normal. Dentro de su casa tienen y han convivido, así como nosotros, a lo largo de los años han convivido con dos entidades más. Son como dos fantasmitas, literal. Dice que ya hasta le pusieron nombre. Yo no sé si eso está bien o esté mal. Hay mucha gente que le dicen, no los nombres, porque si los nombras ya como que les das permiso de estar contigo y bla, bla, bla. Y que tú no sabes a ciencias ciertas si son malos, si son buenos y demás. Bueno. Ellos decidieron llamarles... A sus entidades con las que han convivido así toda su infancia, años tras años, tras años, siempre estaban conviviendo con estas mismas entidades. Que era travesurienta, que sí como que les movía cosas y así como que veían que corría y que jugaba porque pues era una niña. Pero que no hacía daño a nadie, o sea, de verdad que no. O sea, hasta el perro que tienen no ya la conocía. Ya todos conocían a las entidades y pues ni al caso, ¿verdad? O sea, era inofensiva totalmente y pues les digo ya tenían años conviviendo. Ok. Pasamos con... Dicen que al principio sí se asustaban porque era un poco protector en el sótano que es donde habita. Pero que también es súper inofensivo. O sea, simplemente como que pues les daba alguno que otro susto para que se dieran cuenta que ahí estaba en su sótano. Pero pues realmente de ahí no pasaba, ¿verdad? O sea, ya estaban todos bien acostumbrados ahí en su casa. Ok. Perfecto. Entonces ellos ya sabían que esta entidad que les había causado miedo no era ni... O sea, sus entidades no. Después de que ocurre el incidente con la pesadilla, esta que les conté que tuvo su hermana con la criatura esta, algo cambió. Luego luego se dieron cuenta de que algo había cambiado. Ella dice que es... que tiene insomnio, ¿verdad? Entonces pues que ella está despierta pues casi todas las noches. Y eso hace que los fantasmas, o sea, estas entidades, pues siempre como que la estén molestando, ¿verdad? Pero les digo, como ellos ya saben que son inofensivos, pues como que no le hacen mucho caso. Un día de esos, ella ya estaba pues... Sí, ahí pues que no podía dormir, estaba viendo videos y demás. Cuando escucha que de la parte de abajo de su cama, como si alguien se hubiera metido abajo de su cama, le empiezan a rasguñar y pues ella escucha mientras estaba acostada. Obviamente no había nadie, ¿verdad? O sea, no era nadie. Esto era algo nuevo, algo que nunca habían hecho... Entonces pues le dio miedo. Dice que se sentía diferente, así como violento, que se sentía como malo. O sea, realmente nada que ver con lo que sentían cuando los asustaban, tal vez. Nada que ver. ¿Cómo esto la asustó bastante? Lo que ella hizo fue cambiarse de cuarto. Como que dijo, bueno, a lo mejor es el cuarto, quién sabe, no sé. Y lo que hizo fue cambiarse de cuarto. Eso no funcionó. Más bien le salió el tiro por la culata porque lo que pasó fue que esta entidad nueva como que se enojó que se cambiara de cuarto. Porque ahora no nada más como que les rasguñaba y cosas así, empezó a mostrárseles. ¿Ok? O sea, ya sentían así como de que ya saben, el típico sentimiento de que alguien me está viendo y volteó y sí lo veían ahí. Lo veía sobre todo en lo que eran las escaleras, ahí como que en el barandal, ahí era donde más lo veía. ¿Cuál fue su sorpresa? De terror, obviamente. Al darse cuenta que esa criatura extraña no era más, ni nada menos, que la criatura que su hermana había soñado y dibujado. Es decir que, no, 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 nada más era un sueño. Sí era real esa criatura. Dice que la criatura es enorme, que está muy muy grandota. Es súper como alta, slim, le manejo, o sea, como muy 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 delgada, así como con las manos y todo muy largo. Pues así tal cual lo pueden ver en el dibujo, o sea, vean cómo tienen los brazos y así como que los manos, las piernas, véanle súper súper delgados y largos, así tal cual. Así lo vio, o sea, así está el dibujo, así imagínense lo que lo están viendo en su cuarto. O de que van subiendo las escaleras y ahí está en el barandal esperándolos de hola, qué horror. Ella sabía que a veces, que era su fantasma, pues de repente como que la empujaba o le jalaba el cabellillo o cosas así. Pero eran como bromas, nunca lo habían hecho con la intención de lastimarlos y mucho menos los había lastimado. Y esta cosa era diferente. O sea, se podría creer que hasta como medio los protegían, o sea, que se habían quedado ahí alrededor como para protegerlos. Y esto no. Ella decía que pensaba, a ver, tienes mucha experiencia con los fantasmas, tú sabes cómo lidiar esto. Tú sabes que si te da miedo, tienes que como que ignorarlo para no darle como esa, pues sí, ese poder de que ya tienes miedo a él, a esa entidad. O para que no se haga más fuerte, ¿verdad? Pero esto era diferente, o sea, de verdad decía ella, es que no podía, o sea, ya no puedo con esto. Una de esas noches que tenía en vela, recuerden que ella ya tenía insomnio. Entonces, ahora sabiendo que estaba esta entidad en su casa, menos podía dormir. Por lo cual ahora, en vez de solamente acostarse a ver videos, se ponía como que los audífonos medio fuerte. Y pues sí, sí veía videos casi toda la noche y ahora le decía a su perro pues que se viniera a dormir con ella. Ya se había cambiado de cuarto, ya todo, ¿verdad? Entonces ella estaba acostada igual con sus audífonos puestos, con el perro ahí acostado y todo. Cuando empieza a escuchar así, su nombre, así clarito. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando están escuchando música o se están secando el cabello o algo así, pueden escuchar hasta que gritan, o tu nombre o voces o así, y lo apagas y no es nada. Ella pensó como que era ese mismo efecto. Todo cambió cuando su perro levanta la cabeza de que efectivamente también la estaba escuchando, que sí la estaban hablando. No era su mamá, no era su papá, no era su hermana, era esa entidad. Porque aparte dice que la voz que se escuchaba con su nombre no era normal. O sea, parecía como si este ente, esta criatura, quisiera sonar humano, pero no podía totalmente. O sea, era una voz que ella nunca había escuchado, qué horror. Dice que esa vez que escuchó su nombre, se fue a dormir con sus papás. O sea, ya es una persona adulta y demás, pero no pudo más y mejor se fue para allá. Ahora, como esta criatura no se iba, se pueden investigar un poco más. Mientras más investigan, se dan cuenta que esta criatura tiene un nombre, porque no es la primera vez, no es como que la primera vez que se aparezca o que nadie lo haya visto antes, no, no, no. A esta criatura le llaman el devorador de almas, ¿ok? Por lo cual, pues, ella dice, y pues yo también digo la lógica adicta, que si es un devorador de almas, ¿cómo explicas que desde que esta entidad llegó, sus otros fantasmas ya no están presentes, pero para nada? O sea, cuando durante años y años y años y años estaban ellos acostumbrados a convivir unos con otros, ya saben qué actividades hacía, ya saben qué esto y lo otro, desde que llegó esta cosa, este devorador de almas ya no están. ¿Qué les pasó? ¿Qué les hizo? Realmente, pues, sí se los devoró, porque, pues, es un devorador de almas, porque los otros se fueron, ya no están. Y esa cosa no se ha ido de su casa. Y la chica dice que realmente, pues, se siente muy mal por sus otros entes, que ya estaban ahí, o sea, Elsa era su casa y demás. Desde que esta cosa llegó, ya no están. Ya, se fueron. De hecho, dice que una de las últimas veces que la vio, y ya estaba esta cosa encima, estaba en el cuarto de sus papás, donde nunca se metía por ahí. Dice que corría, o sea, que la escuchaban por los pasillos, y que en su cuarto y demás, pero nunca se había metido al cuarto de sus papás. Y que fue la última vez, así como que vio que ahí andaba. Así como que, con, casi como, se le hizo raro de que se hubiera salido de donde ya, por años ya tenían, pues, sus actividades y sus lugares y todo. Se sale de lo mismo, de la costumbre, y esto pasa, que se van. O sea, decían, es que ya los sentíamos como familia, crecimos con ellos, o sea, sí nos daban a veces de que los sustos y eso y lo otro, pero ya no nos daban miedo. Una cosa es susto, los asustaba, y otra cosa es que les tuvieran miedo. Ya no les tenían miedo, a veces los asustaba y demás, pero ya nunca estuvieron. ¿Qué pasó? Así que, bueno, fantasmitas, pues como pueden ver, estaba muy feo. Muchas personas se sintieron mal, porque pues si eran buenos, si eran unas almas que ahí estaban perdidas, y pues que ahí, pues todos estaban a gusto conviviendo, de repente llega esta cosa que se llama devorar almas, si ya no están, pues no creo que sea mucha coincidencia. Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, y pues bueno, les digo, esperen la exploración, está muy padre, va a valer la pena la espera, los quiero mucho, y nos vemos al siguiente. Besitos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!